Significado del color champán en diseño y simbolismo. El champán es un color neutro que se sitúa entre el amarillo y el naranja en el espectro cromático. Comúnmente asociado con ocasiones elegantes, este color tiene una reputación refinada y es muy valorado en el mundo del diseño y la decoración. En este video, vamos a explorar el significado y simbolismo del color champán. El champán inspira la felicidad y cree que la vida está hecha para ser vivida. Es un color alto de gama que se asocia con bodas y celebraciones de cumpleaños. Siempre es el primer invitado en las fiestas. Es un color clásico que es atemporal y atraerá siempre al público. Es humilde y modesto y es muy apreciado en el diseño interior y la decoración del hogar. Representa el amor y el romance, por eso se ve a menudo en eventos llenos de amor. En la moda, el color champán se asocia con la elegancia y el refinamiento. El color champán es un tono versátil y elegante que tiene un gran significado y simbolismo en el diseño, la decoración, la moda y las ocasiones especiales. Si deseas incorporar el color champán en tu vida, considera agregarlo a tu diseño interior o a tus atuendos para un toque de elegancia y sofisticación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!